Hora de amor Solito por la llanura Sin tu calor Y preso sin tu ternura Me prometiste Que nunca me olvidarías Que nuestro amor El tiempo lo borraría Pero una noche Me dijiste muy feliz Ya no te quiero Ni puedo pensar en ti Y esa noche Sin motivo ni razón Mataste toda ilusión De aquellas horas tan bellas Que dejaron onda huella De mi pobre corazón Y me dejaste Solito con las estrellas Y me dejaste Solito con las estrellas Solito con las estrellas Y me dejaste Solito con las estrellas Y me dejaste solito con las estrellas Y me dejaste solito con las estrellas Gracias por ver el video